El momento del reto, momento del partido, tan esperado por cierto, porque la verdad que frente a nuestros compañeros hay dos ex grandes jugadores de fútbol, jugadores de selección además le cuento, así que vamos con Diego Paredes, a ver cómo está el panorama por ahí, amigo, adelante. A punto de comenzar el partido, el reto, hoy viernes en la revista, fútbol tenis en Soccer World, Ronald Arnés, Piqui Gamarra, Wilder Arevalo, Gonzalo Galindo, a dos sets, a cinco puntos, el que pierde, come los cotos y vamos a un tercer set, iremos a un tercer set, va a comenzar el partido, va a comenzar, va a sacar Wilder Arevalo, comienza el partido de fútbol tenis. Ahí está recibiendo Arnés, para Piqui Gamarra, rebota en la pared, y punto, 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 punto para Gonzalo y Wilder, van perdiendo la revista, uno a cero va ganando Wilder Arevalo, Gonzalo Galindo, ahí está Ronald Arnés, Gonzalo que con seisitos, pasa, pasa, Arnés que recibe, Piqui, epa, epa, ahí sigue, sigue, no, 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 punto, 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 papá, punto, papá, ¿qué has pasado acá? Esto no puedes pasarte, papá, no puedes pasarte, pero ya me están diciendo, pero ahí está. Ahí está, dos a cero, está ganando Wilder, y Galindo, Arevalo y Galindo, ahí está sacando nuevamente, dos a cero, parece un partido fácil, pero están resistiéndose los muchachos de la revista, ahí está nuevamente Galindo para Arevalo, punto, 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 tres a cero, tres a cero, tres a cero, Capote paga doble, no, Capote paga doble. Ahí está, tres a cero, ganando, Arevalo y Galindo, ahí está para Gama, ahí está bonito, para Arnés, y Arnés, ¿qué hace? Arnés, 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 deja de, ya, 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 ahí está, saca Arevalo a un punto de ganar el primer set, a un punto de ganar el primer set, está recibiendo Arnés, muy bien, Galindo con mucha calma, muy bien, punto, punto para la revista, gracias por vivir este momento, mi Bolivia, mi Bolivia, ahí está, punto, punto, ahí está, vamos, vamos, saca Arnés, saca Arnés, ahí está Galindo, Arevalo, nuevamente Galindo, solito, Arnés, y... No, no, punto, cinco, cinco, uno, primer set, es de Gonzalo Galindo, y Arevalo, cambio de cancha, cambio de cancha, por favor, pasándose, le dice la mano, ahí está, muy bien, cinco, uno, ¿qué dice? Fuera, 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 ahí, va a comenzar el segundo set, cinco, uno, saca Arevalo, sale el segundo set, que ganaron, primero cinco, uno, ahí está recibiendo Gamarra, para Galindo, punto, 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 gracias, mamita, por hacerme ver este fútbol, gracias, está ganando, ahí está, Galindo, Arevalo, falta, ahí queda, para Gamarra, Arnés, muy bien, Arnés, ya faltaba calentamiento Galindo, con mucha calma, con mucha paciencia, está jugando Arevalo para Galindo, no pudo recibir, se confunden, pasa, muy bien, sigue, sigue, punto, 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 punto para la revista, 2 a 0, está perdiendo Arevalo y Galindo, ¿qué dice? ¿qué dice? Ya, 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 me salgo, ya, 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 me salgo, muy bien, sigue el partido, Gamarra, que saca de corazón, ahí está Arevalo, para Galindo, muy bien, con Pechito, y ahí está Arnés paseando en la cancha, y punto, 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 el árbitro no dice nada, el árbitro no dice nada, aparecía, punto, sigue Arnés, Muy bien, muy bien, 2 a 1. 2 a 1 está el partido. Sigue ganando la revista. Este segundo, el primero fue ganado por Arevalo y Galindo. ¿Qué hace Arnés? ¡Arnés! ¡Arnés! Se están ganando solos, dice Galindo. ¡Arnés! 2 a 2, 2 a 2. Vamos, vamos por este segundo set. ¿Quiere decir algo, Arevalo? Creo que la polera le aprieta un poco. No sé quién se la dio. No era mía la polera. Herencia de Gonzalo López. Vamos, 2 a 2 el partido. Va a seguir. Saca Arevalo. Arevalo recibe Gamarra para Arnés. 3, 3, 3. No están jugando. Chicos, tienen que pasar la red a este lado. Saca Arevalo. 3 a 2 está ganando Arevalo y Galindo. Y el marcador ya está listo para poner el 4 a 2. ¡Epa! 3 a 3, 3 a 3, 3, 4. A este lado me dice Largo. Perdón. Fuera, aquí en punto. 4 a 2. 4 a 2. Buen punto para este lado. Punto para este lado. Pasa el balón. Sacan aquí. Ahí está. Saca Arevalo. Están a un punto Arevalo y Galindo. Están a un punto Arevalo y Galindo. ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Arebal y Valindo, doctor! ¡Arebal y Valindo, ganan, 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 ganan! ¡Ganan, ganan, ganan! ¿Qué tiene para decir a los perdedores que tienen que comer Locotito? Sí, la verdad fue un partido muy difícil, pero ganaba, mentira, nos pasamos bien. Ya está, ya está, está mejorando, cada vez está mejorando. Yo creo que de acá a unos, unos cinco partidos de tenis fútbol, ya van a mejorar, no, no, no. Tienen condición, aparte juega, ¿Qué dice Galindo? Bueno, me alegra haber podido compartir con ellos. Pero ustedes están intraspirados, mirá cómo están los pobres. Ustedes son sequitos y... La experiencia, la experiencia. Hay que divertirse, no es para ser físico, hay que tener técnico. A ver, ¿qué dice Tiki Gamarra? No creo que nos ganen comiendo locoto. La verdad es que nosotros somos expertos, tenemos mucha experiencia, ya varios partidos perdidos. Comemos locoto como todos unos profesionales. Arnés. Hay que seguir trabajando, el equipo respondió muy bien el técnico, veamos que nos falta un poco de tiempo. Lo que sí que nos gusta, la yajua, la chicha y el locoto, así que nosotros queremos. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que nosotros hicimos el gasto, pero ellos hicieron los puntos y es lo que cuenta. Vamos todos a comer, locoto tiene que comer Ronald Arnés, Piki Gamarra. ¿Y quién le va a dar el locotito? Arevalo y Galindo. Aquí están los perdedores y los ganadores. 2-6, el primero 5-1 y el segundo 5-2. ¡Qué partidazo el que vivimos! Ahí está, con el marcador del último. Con el marcador del último. No, no, no. Esto era 2, esto era 2, esto era 2. Ahí está. Muy bien, ahora sí. No lo puedo quitar en el barbijo. Ahora sí, va, va la primera mordida de Ronald Arnés. Para que vean que tenemos palabra y somos buenos anfitriones, hacemos que la visita pueda ganar y no llegar a casa con, ¿cómo te fue papá? No, perdimos. No, o sea que, de verdad, por ustedes y gracias por estar acá. Tiene razón, vamos a llegar a casa y nos van a preguntar, nos van a preguntar, ¿cómo te fue? Y yo voy a decir, hijo, gané un locoto, lo gané. Ahí está, locoto verde, locoto naranja. Naranja. Recordarle a Ronald Arnés que la última vez que ganó fue cuando hizo pareja conmigo, ¿no? La última hace mucho tiempo. Y deje de desafiar, para Ronald Arnés, que busque, no sé, gente del espectáculo, no sé, damas, tal vez, porque con eso no va a ganar nunca, ¿no? Seguro que ganamos nosotros. Qué paliza la que recibieron. Claro, Gonzalito tiene razón, Ronald siempre busca y reta profesionales y así también le va, ¿no, Gonchi? A usted le gusta, le gusta comer locoto. ¿Le gusta perder? Le gusta perder. Ahora que sintieron, que paguen, que paguen el reto, ahí está. Ahora, perdieron 2 a 0. ¡No! Bueno, gracias a Hulder Arevalo, a Gonzalo Galindo y también a nuestros compañeros que cumplieron. Perdieron el encuentro, pero como buenos caballeros, están pagando la apuesta. Pero bueno. Muy original. Tenemos que decir, muy picante, ¿no? Muy picante, muy, muy picante. Y bueno, no es la primera vez que los chicos comen locoto. También ya pasó antes en la revista, que nos pasó, ¿te acuerdas, Gonzalito? O el reto de calle 7. Es decir, que se están acostumbrando a perder, ¿no? Yo también estoy bastante... Claro que sí, Gonchi. Claro que sí. Bueno, tenemos más en la revista. Tatiana, con usted.